este dibujo inició como un punto en la inmensidad de una hoja blanca el punto estaba tan solo que decidí acompañarlo con otro a estos dos puntos se le sumaron cada vez más y más creando líneas navegando entre ellos eran cada vez más y más puntos rodeándose en compañía y por supuesto consumada la reunión inició un festejo bailando entre ellos el color lo eligieron ellos su felicidad irradiaba formas motivos y secuencias quiero que sepas que tú eres el inicio tienes esa cualidad permite que las hojas te guíen para hacer de esas libretas el festejo más grande que nadie haya visto nunca hola bienvenidos una vez más a nuestro canal para ilustradores y no tan ilustradores hoy les vamos a enseñar a crear mandalas pero qué son las mandalas las mandalas son estas formas simétricas que están formadas con elementos geométricos simples la palabra mandala de origen sánscrito significa círculo y representa la unidad la armonía y la infinitud del universo por esa razón sus elementos visuales parecen estar tan en equilibrio de hecho en las culturas orientales tienen un objetivo espiritual en donde la meditación es la clave para lograr el equilibrio entre el pensamiento y la mente también está comprobado que diseñar o colorear una mandala te ayudará a aumentar tu creatividad y a disminuir el estrés y en verdad es súper fácil crear una mandala así que te voy a explicar cómo poder empezar a hacer las tuyas y si ya las haces te voy a dar como un tip para darle un plus extra a esas mandalitas que hace así que empecemos para empezar debes de saber con la mandala está compuesta por figuras simples como por ejemplo los puntos líneas círculos semicírculos pétalos etcétera y que la combinación de estos elementos le dará forma a tu mandala yo te recomiendo que lo primero que hagas sea practicar con todos estos elementos por separado hagas planas bueno como un tipo plana en donde en cada línea vas poniendo cada elemento por separado y combinándolos es decir en una línea puedes poner puros medios círculos y adentro de los medios círculos poner un punto o pétalos y adentro más petalitos el chiste aquí es que explotes tu creatividad y veas cuántas combinaciones puedes crear partiendo de estos elementos este tipo de ejercicios te ayudará a soltar un poquito más tu mano y a mejorar tu trazo después de este ejercicio una vez que ya te sientas un poquito más preparado y listo para empezar a crear yo te recomiendo que hagas tus guías base estas guías bases son como el esqueleto de tu mandala así que ve por tu compás y empieza a trazar varios círculos esto te ayudará a que todos los elementos sean del mismo tamaño y no se vea chueca y se vea más bonita mandala perdón por repetir muchas veces la palabra mandala teniendo todo esto en mente les voy a decir lo que a mí me gusta hacer por ejemplo a mí lo que me gusta hacer es guiarme un poco más por las formas reales de las flores los pétalos que hago son un poco más libres e irregulares que los de una mandala común esto es un poco más personal realmente ya que a mí me gusta dar como más textura con líneas en vez de poner figuras básicas como por ejemplo los puntos o los círculos eso mi recomendación es que una vez que te familiarices con las formas básicas y tengas ya un poco más de experiencia en tu mano y tu pulso rompas un poco las reglas y trates de adecuarlo a lo que te llame la atención no pasa nada si tus formas no son totalmente simétricas el chiste es dejarte llevar y crear formas nuevas y bueno el resultado fue este todo lo hice con un plumón de punta fina y bueno si tú quieres colorear tus mandalas de manera digital aquí te va un tip que te ayudará mucho lo primero que debes de hacer es escanear tu ilustración una vez ya teniendo el archivo en tu computadora escaneado en buena resolución debes de abrirlo en photoshop después lo que debes de hacer es ajustar el brillo y contraste de tu imagen para que así el blanco del fondo quede totalmente blanco la opción de niveles también te ayudaron muchísimo en esta ocasión así que tú pícale muévele hasta que te guste el resultado después y esto es importante debes de fijarte que en tu cajita de colores esté activado el color negro después de tener ya todo listo esto harás lo siguiente seleccionas toda la imagen das control x después haz y la opción borrar en tu teclado aprietas la opción máscara que se encuentra aquí pegas con control v desactivas la máscara y borras así solamente nos quedaremos con el puro delineado de nuestra imagen eliminando el fondo blanco y podremos colorear sin ningún problema en otra capa con respecto al color realmente tú puedes usar la gama de colores que más te guste que más te llame la atención y usar los colores que quieras realmente no hay este como una regla que diga solamente debes de usar por ejemplo 4 no aquí todo va dependiendo de lo que quieras lograr de la creatividad que tengas y así en mi caso yo solamente quise usar colores con tonos azules y morados este fue el resultado recuerda que realmente puedes usar cualquier tipo de material que quieras yo aquí hice una combinación entre lo tradicional y lo digital sin embargo si lo tuyo no es lo digital este puedes usar otro tipo de material como por ejemplo acuarelas wash colores pinturas acrílicas etcétera yo aparte de ésta hice ahora una mandala con puro material tradicional en esta ocasión usé pinturas acrílicas lo primero que hice fue trazar con lápiz toda la forma para después empezar a pintar recuerda que no necesitas muchos colores para empezar con que tu paleta de colores sólo esté compuesta por tres o dos es más que suficiente ya que me emocioné y quise usar muchos colores pastel y en diferentes tonos por ejemplo usé un morado intenso y uno más claro para dar como un poco de volumen un poco de contraste y en verdad toma muy en cuenta que no hay una manera correcta de colorear tus mandalas puedes hacerlo de la manera en que más te acomode en mi caso una vez aplicado el color base me gusta poner muchísimos detalles con los otros tonos que elegí de los mismos colores adentro de los pétalos o semicírculos usé unos plumones de acrílico también para los detalles más finos igual y me emocione demasiado pero es algo que me gusta muchísimo hacer siento que entre más detalles más luce y más bonita se ve la mandala y bueno ya para terminar me gustaría decirte que en verdad siento que hacer este tipo de figuras y formas te puede ayudar a mejorar mucho tu trazo y tu pulso también me atrevería a decir que ayuda a que superes un poco el bloqueo creativo y activarte si no te sientes con muchas ganas de practicar o dibujar siento que muchos llegan a subestimar las mandalas porque llegan a decir que no tienen mucho chiste o no sé sin embargo siento que cada quien le puede dar el significado que sea lo que dibuja y para mí las mandalas me ayudan mucho a relajarme a sentirme más tranquila y más cuando creo que cuando te dedicas algo relacionado al dibujo es muy fácil que caigas como en muchas inseguridades y a mí como que hacer esto me relaja me hace sentir mejor pero bueno y este fue el resultado final dime en los comentarios cuál te gustó más la que coloreamos de manera digital o la que coloreamos con pinturas acrílicas también nos gustaría saber de qué manera te gusta a ti dibujar tus mandalas si de manera tradicional o sea con colores, pinturas, plumones o de manera digital si te gustaría que te hicieramos un tutorial de cómo hacer una mandala completamente de manera digital también escribe en los comentarios en verdad nos gusta muchísimo leerte y cuéntame también tú por qué dibujas mandalas, qué significan para ti y si eres de las personas que no lo hacen te recomiendo que lo hagas y ya cuando lo hayas hecho regresa a este vídeo y cuéntanos qué sentiste, qué significó para ti y todo eso yo soy Valeria y en verdad deseo que estén pasando un día fabuloso les deseo un buen inicio de semana y nos vemos en el próximo vídeo chao